hola amigos bienvenidos nuevamente a este video simplemente pase a saludarles a todos en este momento quiero darle las gracias a todas las personas que han llegado a mi canal a suscriptores que están llegando pues bienvenido de verdad gracias por apoyarme gracias por elegir mi vídeo y gracias por el tiempo que se toman para verlo en mi vídeo de verdad les agradezco de todo corazón espero que así sigamos espero que que otras personas que todavía no están suscritos pues que lo hagan entonces pues es algo que yo me siento contento con todos ustedes que se vengan a suscribirse a mi canal que miran mi vídeo y pues entonces no se les olvide también dejarle un me gusta dejar su comentario y todo la verdad les agradezco porque el canal hay de ustedes los vídeos que subo yo los hago pero para complacerle a ustedes así es que si ustedes quieren ver más más contenido nuevo apóyame porque si ustedes no me apoyan entonces no voy a uno se baja de 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 moral de hacer esos los vídeos porque uno necesita apoyo desde el público y ustedes son el público de verdad por eso pasé saludándoles ya que en este momento pues tengo un momento libre pues por eso decidí hacer este pequeño vídeo para ustedes para saludarles no sé hasta dónde se encuentran no sé a dónde están no sé qué lo que estarán haciendo en este momento pero pero sí de verdad gracias gracias por ver mi vídeo gracias por todo todo de verdad sigamos así no dejemos que que este canal se quede como perdido seguimos apoyando porque yo lo que necesito es el apoyo de ustedes y sin el apoyo de ustedes este canal no es nada y de verdad gracias aunque es poco los suscriptores que tengo todavía en este momento ya voy a cumplir dos años de estar en este canal y apenas andamos con 51 suscriptores de verdad apóyame les pido de corazón para que subamos 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 ojalá un día llegamos a tener ya mil suscriptores ya podemos hacer transmisión en vivo entonces pues eso es lo que yo yo deseo un día hacer una transmisión en vivo pero por el momento no puedo entonces apóyame si tienes algún amigo un familiar dile que se suscriban y bienvenido a todos ya saben si quiere que los saludemos en el próximo vídeo también deja su comentario con gusto con gusto lo vamos a saludarlo ya saben amigo ahí estamos para servirle y gracias de verdad no se les olvide suscribirse como les vuelvo a repetir y activar la campanita para que así se den cuenta en que momento estoy subiendo vídeo nuevo les cae la notificación y dejarle un me gusta así bueno amigos hasta el próximo vídeo no les quiero aburrir mucho por eso estoy subiendo vídeo con poco minuto ya saben aquí está su servidor el GT502 en la USA así pueden buscar en el en el canal ahí estamos amigos hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo